esta es la suma que ganará armando benedetti por asesorar al presidente gustavo petro a cuánto asciende la hoja de vida de armando benedetti fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia de la república de acuerdo con información presentada el ex embajador de colombia ante la pago será asesor presidencial 3 código 2236 uno de los puestos mejor pagos en la casa de narini de acuerdo con el decreto 300 de 2024 que establece los salarios de la presidencia de la república para el año en curso benedetti ganará un sueldo base de 14 millones 182 mil 667 pesos la norma muestra que el puesto se equipara algunos cargos directivos dentro de la presidencia de la república por esta razón el ex embajador recibirá una prima técnica y una bonificación dirección que equivale a cuatro salarios que se recibirá entre junio y diciembre fuentes del gobierno le confirmaron la semana que el ex embajador recibirá 21 millones de pesos mensuales por trabajar codo a codo con el presidente tras dos años de vivir en el exterior trabajando en las embajadas de venezuela y la pago esto dista mucho de su salario en la embajada de colombia ante la pago cuya sede se encuentra ubicada en roma italia benedetti ganaba aproximadamente 80 millones de pesos mensuales en su rol como embajador pasa de vengar un 26 por ciento menos pero su decisión de rehabilitarse lo trae colombia junto a aderina guerrero su esposa la llegada de benedetti a la casa de nariño tiene dividido al petrismo que en parte rechaza el nombramiento por los cuestionamientos que el ex embajador ha recibido a lo largo de su vida política incluía una denuncia por violencia de género por parte de su esposa de la cual se retractó recientemente congresistas del pacto histórico se manifestaron en contra del nuevo asesor del mandatario colombiano en redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación la primera fue alexandra vázquez representante por cundinamarca en conversación con semana si bien estamos en un momento político coyuntural cuando tal vez se necesita unir todas las fuerzas el mensaje de la llegada de benedetti a la casa de nariño nuevamente es un golpe para las mujeres que confiamos en la lucha a través del progresismo pensamos que el feminismo iba a estar sobre la agenda del gobierno nacional nos ha dado muchos inconformismos a mí y a otras mujeres en esta lucha por los derechos también lo hizo la senadora maría jose pizarro quien incluso es una de las fichas del progresismo para aspirar en las elecciones presidenciales de 2026 hoy nuestra mayor responsabilidad es cuidar el proyecto político progresista un proyecto en el que hemos puesto nuestro corazón y vidas un proyecto que tiene historia principios y legitimidad me sumo al llamado de nuestras ministras y ministras que ayer plantearon una reflexión crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompartibles con nuestros principios como mujer no justificaré a quienes nos violentan dijo en x iris marín defensora del pueblo le pidió al presidente no proceder con el nombramiento llamó al presidente de la república no nombrar al señor benetti en altos cargos públicos del gobierno no nombrarlo sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar así a la iglesia de mis